para hablar y contarles lo que sucedió y lo que investigó la fiscal Claudia Río en las últimas horas. Esto es lo que está pasando a esta hora, imágenes que llegan en vivo. Estamos hablando de Karen Oviedo, una mujer de 32 años que en un principio, el caso fue conocido públicamente porque esta mujer justamente fue acusada de haber envenenado a su pareja. A partir de esa primera acusación empieza la investigación que lleva adelante la fiscalía y en un momento, a través de la pantalla de Canal 7, la pareja anterior del hombre fallecido desliza su sospecha acerca de la muerte de su hijo, un niño de 9 años que había fallecido en el año 2019. Con todo esto, tras ser detenida a mediados de febrero, sospechada... Ahí está, ahí la están trasladando. Julián, te escuchamos, adelante. ¿Algo para decir? Vamos a hablar, hija de mi puta. Bueno, justo, justo salió, entraron a Karen y está la abuela y la tía y obviamente que fue un momento muy difícil porque la han gritado asesina, la han insultado. Perdón, perdón, entro. Dale, Juliana, a ver, dale, dale. Perdón, chicas. Él fue con la cárcel, la muerte de mi nieto. Yo lo único que pido justicia, nada más, por él. Se ensañó con un niño, ¿ah? Y después fue por el padre. Que se pudra ahí adentro. Y soy capaz de hacer cualquier cosa para llegar a donde está ella, donde está presa. ¿Ustedes lo sospecharon siempre? ¿Cómo fue? No, no, nosotros no sospechamos nunca, nada, jamás. ¿Declaró ahora en la escuela fiscal? Sí, sí, yo declaré, declaré todo lo que sabíamos. ¿Cuándo se entera, qué reacción tuvo usted, señora? ¿Cuándo se entera de esta novedad? Y nosotros entramos en la sospecha y, bueno, decidimos ir a asesorarlos en la comisaría, en la novena, y ellos nos asesoraron y, bueno. ¿Por qué sospecharon que podía ser Elías también víctima de Karen? Porque a nosotros nos llegó que ella tenía celos, le tenía celos al niño con el padre. Qué locura, ¿no? Pero tiene que pagar. ¿Se sospechó en ese momento también por la intención de Karen de querer cremar a la criatura en ese momento? Sí, ella quería cremarlo y nosotros, nosotros los familiares directos del nene, lo pusimos, le dijimos que no. ¿Se nota la impotencia, digo, al ver justamente a esta persona que envenenó a su marido y que, bueno, habría hecho lo mismo con el pequeño, no? Nunca lo imaginamos que ella pudo haber hecho lo que hizo con el niño. Claro. ¿Y cómo era ese trato cotidiano con la nene? ¿Se acuerda? No, nosotros no teníamos contacto con ella, directo no teníamos. Quizás se lo había intentado hacer también a un hermano de Oviedo. La verdad que no sé, no sé. ¿Usted confía en la justicia que la van a condenar, que la van a dar? Sí, sí, yo confío en la justicia, pero no sé hasta qué punto. ¿Qué es lo que espera? ¿Cuál es la condena que espera? Que le den lo que le tengan que dar, pero estando en la cárcel no se paga la vida de un niño. Recién la vio a Karen. No lo vamos a tener más a él. Claro. ¿Y ella va a estar presa y después con beneficio y todo eso? No, no hay beneficio con dos cadenas perpetuas, va a morirse en la cárcel. Si le dan las dos cadenas perpetuas, obviamente. ¿Se sienten apoyadas por las fiscales? Recién declararon ante la fiscal Claudia Ríos. Sí, me siento bien apoyada, gracias a Dios, por parte de ella y confío en ella. ¿Qué sintió cuando vio a Karen? ¿Que le pudo gritar? ¿Pudimos escuchar cómo le gritaba asesina? Gana de pegarle, de pegarle porque lo que ella hizo no lo tendría que haber hecho porque ella tiene hijos. Ella tiene dos hijas. Y Elías, Elías, Elías era mi nieto, mi nieto. ¿Cómo es su nombre? Lorena. Lorena, ¿usted nunca imaginó que el pequeño podría haber fallecido quizás producto de un envenenamiento? No, nunca, nunca. ¿Pero sospechaban porque él no tenía enfermedades? No, no tenía enfermedades y supuestamente en ese momento fue una negrima, ¿no? Era un niño sano, activo. Él no estaba acá dos por tres en el hospital. Era sano, un niño sano. ¿Y cómo le decía a usted? Elías. ¿A usted cómo le decía al niño? Mami. Yo era su mamá para él. Y él era todo para mí. Y aparte ahora tengo entendido, y ya va a hablar la fiscal con nosotros, que también hubiera utilizado el mismo operando que, bueno, que justamente mató a Oviedo, ¿no? Que también habría comprado este químico letal, como es el anticongelante. El estilenglicor, el anticongelante. Exacto, el anticongelante. Sí, sí. Sí, ella nos explicó muchas cosas que no entendemos porque esto es nuevo para nosotros. No, no sabemos bien de esto. Claro. ¿Conpecto Ángel? ¿Nunca imaginó usted lo que sucedió, lo que...? No, no. ¿Ángel no le dijo nada? ¿No habló con usted de que estaba mal, de que estaba mal la relación? No, no, eso nunca nos comentó. ¿Tenían mala relación con esta mujer o ustedes, bueno, cuando estaban con la familia, tenían una buena relación y no sospechaban de que podría terminar de esta manera? No, no, porque él hacía su vida allá y nosotros no sabíamos nada de la vida de él. ¿Tenían un cuadro de depresión o algo después de la muerte de Elías? No, son todas mentiras lo que dicen. Ah, no, ¿no estaba depresivo? No, han dicho muchas cosas que no las tendrían que haber dicho porque nadie sabía la vida de él. ¿Cómo era él? ¿Cómo estaba él? Él era una persona activa, activa, hacía actividades, trabajaba, andaba bien. ¿Taba en la feria? Sí, sí, trabajaba en la feria. Gracias. Con hombre y con esto terminamos, vos sos la tía, ¿no? Sí, la tía de Elías, sí, Daniela. Y acompañando a Lorena también en este periodo de justicia donde no van a bajar los brazos, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasen por acá. Tía y abuela que justo salieron cuando pasó Karen Oviedo, imagínense esa situación, bueno, destrozada la familia como no puede ser de otra manera. Nadie tiene explicaciones para esto que pasó. Una mujer que envenena al padre, que envenena al hijo, que quiere envenenar al hermano, va a tener imputación por dos homicidios agravados. Esto es juicio por jurado y la única pena posible es cadena perpetua. Cuando es doble, nos explicaba a la gente en la fiscalía que pierden todos los beneficios, para decirlo en pocas palabras. Esta mujer de 31, 32 años, entra a la cárcel y no sale nunca más, ni siquiera salida transitoria por la gravedad de las acusaciones, que es lo que decía la abuela y la tía, nos da cierta tranquilidad, pero también decía lo que escuchamos decir a las víctimas en todos estos casos. Nadie te devuelve la vida de la persona que ha sido asesinada, así que bueno, fuertísimo, un caso tremendo. Realmente uno ve estas cosas en las películas y no se imagina que pueden pasar en la vida real, sí, escucho. Te pregunto, ¿la fiscal Claudia Ríos tiene la intención de bajar y dialogar con la prensa? Entiendo que sí, ahora vamos a ver en qué momento, pero entiendo que sí y ya sí sabemos que ha sido doblemente imputada. ¿Viene la fiscal Ríos? ¿Hablará? ¿En cuánto tiempo? ¿10, 15 minutos? Imputa y baja, así que podemos llegar a tenerlo en vivo en el noticiero. Bueno, en cualquier momento entonces, Juli, cuando sea necesario, por supuesto la prioridad la tienen ustedes. Con este caso que vos decís, la verdad, es tremendo y son situaciones que tal vez hemos visto contadas como ficción en una película y vemos que la vida real supera la ficción. Claro que sí. Y el gran trabajo que ha hecho la justicia, Julián, a partir de algunas declaraciones aquí en el noticiero de hace un par de semanas atrás, investigar, hablar con la gente de Mercado Libre para ver qué había comprado Karen Oviedo en el año 2019 y a partir de allí tener la claridad que había comprado algo para envenenar al menor. Absolutamente, absolutamente. Un gran trabajo de la justicia y muy rápido sobre todo. Pensemos que esto pasó en febrero, ya está imputada y también con toda la prueba que hay, el juicio entendemos que va a ser bastante rápido también. Nos quedamos a la espera, Juli, gracias. Un abrazo, muy amable.